Julio dice que si los dinosaurios se mencionan en la Biblia. La palabra dinosaurio, que significa lagarto grande, dinosaurios en el latín, comenzó a usarse a partir del año 1640-1650 de nuestra era cristiana. No aparece en la Biblia porque esa palabra no fue usada hasta el año 1600 para poder definir a estas criaturas. Entonces en la Biblia, la Biblia no menciona la palabra dinosaurio, simplemente aparece con la palabra tamim, con T de tío y M de mamá tamim como suena, M al final también. Y aparece en Génesis capítulo 1 cuando Dios crea los grandes monstruos marinos, aparece con la palabra tamim, entonces todo aquello que es monstruoso aparece como una creación de Dios. Claro, no podemos negar que hayan existido porque la ciencia no es nuestra enemiga. Nosotros aceptamos muchas veces los descubrimientos de la ciencia que están aportando la veracidad de la Biblia. Entonces el carbono 14, el potasio argón, la radioactividad, que son de los 96 métodos científicos que usan para datar la edad de la Tierra, vemos claramente que está demostrado que los huesos que han encontrado de todos los dinosaurios en el Museo de Londres de Historia Natural, el Museo de Francia en Argentina, etcétera, etcétera, son una realidad. No podemos negar esta realidad, los dinosaurios existieron científicamente. La pregunta es, ¿en qué época existieron los dinosaurios? Y eso ya es muy controversial. Yo personalmente no creo que hayan existido en el tiempo en el que Dios creó al ser humano en la Tierra, sino que pertenecieron al mundo pre-adámico, al mundo cuando los ángeles gobernaban este mundo donde vino la rebelión en contra de Dios y donde los demonios eran criaturas con cuerpos que perdieron sus cuerpos y quedaron como espíritus vagando para poder atormentar a los seres humanos.